Bien, si observamos la imagen del satélite, tenemos un poco de humedad sobre el país, lo que estará causando ciertas lluvias para esta noche, pero serán bastante leves. Para mañana sí hay pronóstico de lluvias sobre la región central, el occidente y el sur del país, porque podría estarse desplazando alguna vaguada para mañana. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener en su rango normal. Aquí en Tegucigalpa se esperan temperaturas de los 28 y 29 grados centígrados. En San Pedro Sula estarán predominando algunos periodos de sol y nubes. No variando también las condiciones para la ceiba. Aquí tendremos condiciones bastante estables con 32 y 33 grados centígrados. En el sur del territorio nacional, las temperaturas se van a mantener bastante calurosas, alcanzando los 35 grados centígrados. En Santa Rosa de Copán, temperaturas más agradables entre los 26 y 27. En Danlí tendremos algunos periodos de sol y nubes. No descartamos las posibles lloviznas, pero serán de carácter muy aislado. De igual manera en Roatán, aquí la temperatura estará alcanzando hasta 33 grados centígrados. Y cerramos el pronóstico del tiempo con Comayagua, donde tendremos temperaturas máximas entre los 30 y 31 grados centígrados. Y cerramos el pronóstico del tiempo con estas dos nuevas tormentas tropicales. Ambas se estarán acercando mucho a territorio estadounidense. Ninguna de ellas representa peligro para Honduras, solamente para la península de Baja California, donde ya mantiene en alerta por las lluvias inminentes que se van a estar presentando. Pero para Honduras, ningún peligro. Así se van a mantener las condiciones del tiempo para hoy. Gracias. 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 Gracias.